¡Suscríbete al canal! ¡Súper chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con cuatro, tres, dos y una cifra! El número ganador es el seis, ocho, dos, cinco. Repito, el número ganador es el sesenta y ocho, veinticinco. ¡Felicidades a los ganadores! ¡Juega super chance y gana todos los días! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!